Vamos a hablar de un problema grave que padece España y recurrente, el de la justicia. Y lo vamos a hacer con una persona que lo conoce profundamente en una doble vertiente. Por haberlo padecido y estarlo padeciendo personalmente y por haber ejercido durante muchos años de juez. Don Javier Gómez de Lleaño, bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué le parece? Buenos días. ¿Cómo está usted? Muy bien. Además es usted escritor, no lo he presentado como tal, acaba de publicar hace poco su segundo libro. Sí, esa es una faceta que estrené hace un par de años y bueno, no estoy descontento del todo. ¿Está más contento de su faceta de escritor que de la de juez? No, yo creo que... O que de su experiencia con la justicia, mejor dicho. No, no, yo me siento muy orgulloso de mis 25 años de juez. Lo que pasa que a mí me parece que las personas debemos estar en condiciones de poder hacer cualquier otra cosa en momentos diferentes y distintos. Bien. Antonio Franco, buenos días y enhorabuena. Por muchas gracias. Que acaba de recibir usted el premio Luca de Tena. Por muchas gracias y estoy muy honrado por la distinción del juez de la casa de ABC. Para los periodistas a los que nos gusta escribir, pues el reconocimiento de un artículo o de la tarea hecha directamente con las yemas de los dedos en la máquina, pues es lo mejor que se nos puede hacer. Vamos, me siento muy contento de esta distinción. Yo siempre les digo a nuestros telespectadores que el Primer Café tiene los mejores periodistas, los mejores conterturios de todo el panorama nacional. O sea que, en prueba de ello, aquí está el director de la agencia de cien, Miguel Ángel Gonzalo. Aquí es una sección. Presidente, perdón. La nomenclatura. Presidente, perdón. Pero yo tengo mucha envidia esta mañana de Antonio Franco. Habitualmente siempre la tengo, pero ya ganar ese premio además ya nos machaca. Lo único es que el Barça, que es su equipo, ya no va tan bien. Ya no va a ganar la Liga. Bueno, y eso... Bueno, tampoco se puede ganar todo, ¿no? Tampoco se puede ganar todo siempre, ¿eh? Pero estamos encantados. Y el director del diario El Mundo, que es poco probable que reciba el premio Luca de Teno a Mariano del Cabio algún día, pero en fin, nada se puede descartar. Todo puede ser. Bueno, yo felicito a Antonio Franco y tengo que decir que, por mi parte, cada uno tiene una pauta y una actitud. Yo nunca me presento a ningún premio porque creo que, y mis colegas están entre los más premiados de nuestra generación, yo creo que los periodistas suficiente premio tenemos, y bien halagador y bien satisfactorio que es con el apoyo diario de los ciudadanos que leen nuestros periódicos, que van al kiosco y nos dan su confianza o que sintonizan nuestros programas, ¿no? Sí, la verdad es que... Yo, perdona Isabel, creo que una de las cosas a las que tienen derecho los ciudadanos cuando a un periodista interviene en un espacio de opinión y de polémica, pues es saber, bueno, de qué pie coge a cada uno o cuál es su posición ante los temas. Y hay veces en que los profesionales de la información, los periodistas, pues no nos sentimos neutrales ante un asunto. Y yo, en vez de hacer hoy la primera pregunta, que la haga cualquiera de mis compañeros, yo quiero decir que yo no soy neutral ante el asunto que hoy nos ocupa, que es el de Javier Gómez de Liaño. Yo creo que es una de las más flagrantes injusticias que se han cometido en estos años. El fiscal Luzón, en su informe favorable al indulto, decía que existe un clamor popular a favor de ese indulto. Creo que lo ha detectado con sensibilidad porque es verdad. Bueno, pues yo quiero por delante sumarme a ese clamor popular y públicamente pedir al Gobierno de la Nación, al presidente José María Aznar, al ministro de Justicia o la ministra de Justicia que esté en el momento en que haya que tomar la decisión, que se indulte al juez Gómez de Liaño, porque creo que nunca mejor utilizada la expresión es de justicia. Podemos hacer una cosa, Isabel, que como el juez Gómez de Liaño es escritor también, le hacemos la entrevista a Pedro. No, no, se nos ha adelantado Pedro J., como suele ocurrir habitualmente, a explicar que una de las razones por las que hoy está aquí Javier Gómez de Liaño es precisamente tratar la cuestión del indulto que tiene solicitado al Gobierno por la sentencia condenatoria que pesa sobre él por el caso Sogecable. Hay otros, hablaremos también del caso Lása y Zabala, que está ahí, que es muy interesante, que está en la actualidad. Pero, ante todo, yo le quería preguntar si tiene usted alguna idea de cómo evoluciona, antes que en el Gobierno, en la sala, en la sala del Supremo, que tiene que pronunciarse a favor o en contra de ese indulto, el expediente. No, yo no tengo más noticias que las procesales, es decir, el indulto se pide el 18 de octubre, el expediente de indulto arranca, según notificaron, el 15 de marzo de este año, del 2000, se dio traslado a las partes, a la acusación particular, al Ministerio Fiscal y el último estadio que yo conozco es el informe del Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, don José María Luzón, que, por cierto, es un informe que comparto incluso en la sugerencia final, es decir, cuando habla de la conveniencia de que, teniendo en cuenta las batallas, amistades y enemistades existentes en la Audiencia Nacional, sería aconsejable, pues que, una vez que me reincorpora a la carrera judicial, no lo hiciese en ese órgano jurisdiccional, lo cual me hace decir que don José María Luzón parece que me había leído el pensamiento porque mi intención es el de dejar un espacio de tiempo razonable para volver a ese órgano jurisdiccional, es decir, no estar en ese órgano jurisdiccional, entre otras cosas porque la función jurisdiccional requiere mucha serenidad y en estos momentos, a mi manera de ver, para mí no es el órgano que me produce mayor sosiego. O sea, que en el caso de que se produjera el indulto y de que usted pudiera reincorporarse a la carrera, ¿en ningún caso solicitaría la Audiencia Nacional? En ningún caso, en ningún caso. Creo, insisto, que la función de juzgar a los demás requiere mucha tranquilidad, mucha serenidad de ánimo y en estos momentos no es un órgano que para mí me reporte ese estado de ánimo. Señor Gómez, desde el año respecto al tema del indulto y luego la posibilidad de la rehabilitación y de su regreso al trabajo como magistrado, hay con todo una cuestión que a mí me parece que es muy importante, que es aclarar un poco si usted volvería a hacer lo mismo en una circunstancia idéntica, si se volvería a producir una cuestión como la que tuvo que enfrentarse usted con el asunto asojecable. Porque a mí me parece que esta sería la cuestión un poco nodular respecto a si un juez que ha sido condenado luego puede volver o no a incorporarse a la tarea de juzgar, que es una tarea importantísima. Mire usted, para empezar, yo creo que en mi vida judicial ya no se va a volver a producir un caso asojecable porque si se produjese, tenga la seguridad de que yo me abstendría apenas llegase a la mesa de mi despacho. Eso por un lado. ¿Y eso por qué? Porque evidentemente habría una contaminación ya respecto a las autoridades, es decir, que no podría intervenir. Es decir, me abstendría, como le digo. En segundo lugar, mire, yo echaba hace unos meses cuenta de los asuntos que han pasado por mis manos. Son alrededor de 11.500, 11.600. Y muchos de una gran envergadura en la Audiencia Nacional a donde llegué en el año 1984. Asuntos como el terrorismo, asuntos como el narcotráfico, asuntos como el síndrome ectóxico, cuyo juicio celebramos en aquellas fechas tan difíciles. Y mire usted, resulta que uno va a tropezar, va a tropezar en ese caso llamado sojecable. Yo he dicho siempre que el juez no puede tener más brújula que la ley y su propia conciencia. Esa fue mi brújula. Pero como mi palabra vale poco, yo en este asunto, permítame, señor Franco, que le sea franco. La única opinión en la que yo me baso para sostener que actúe de buena fe, como dice el fiscal Luzón, fue la postura del fiscal general del Estado, de todo el Ministerio Público y del magistrado ponente de la causa, el señor Martínez Pérez, que se estuvieron en todo momento que mi actuación había sido ajustada a derecho. Es en lo único en lo que me quiero basar y debo basarme, no en mis apreciaciones personales. Con todo, cuando hubo la presentación de su libro desde el banquillo, usted en las declaraciones, digamos, un poco informales que hizo a la opinión pública a través de los periodistas, usted llegó a insinuar o a reconocer que quizá había mezclado la justicia y los sentimientos. Esto es quizá también, visto desde otro lado, el tema un poco nodular de la prevención que hay quizá respecto a una reincorporación de un juez como usted, por la posibilidad de que se volviese a producir una situación de ese tipo, no tanto puntualmente en un caso como el de Sogecable, en el que evidentemente usted ya no debería, debería y evidentemente, lo ha dicho usted ahora y es muy sensato, ya no debería entrar por elemental contaminación. Pero esa cuestión un poco de fondo, de haber mezclado los sentimientos y la justicia, ¿qué debemos pensar un poco los ciudadanos cuando un juez respecto a unas actuaciones que parte de la opinión pública, pues, digamos, ha visto con recelo, da este tipo de explicación? ¿No deberían los jueces estar por encima de un poco de estas cosas? No, quizá yo me explicase mal o ahora que me entendió mal. Cuando yo hablo de que en alguna ocasión la ley se mezcla con el sentimiento, me estoy refiriendo al sentimiento natural de justicia. Tenga usted en cuenta que la justicia a veces también es in vitudia acción. Y como en ocasiones se me ha dicho y ha propuesto de casos de Sogecable que yo fui un juez empecinado, tengo que decirle que, bueno, depende de lo que se entienda por empecinado. Pero que en mi vida profesional, créame y lo confieso aquí abiertamente, solo en un asunto a lo largo de mi vida me he empecinado, se lo digo de verdad. Y no tengo ningún inconveniente en exponerlo aquí porque ya ha pasado el tiempo suficiente para hacerlo. Y fue en el secuestro del señor Ortegrada. Ahí, junto a la Guardia Civil, las fuerzas y las fuerzas del Estado, tenga la seguridad de que me empeciné. Porque valía la pena empecinarse porque estaba en juego algo muy serio. No solamente la libertad y la vida del señor Ortegrada, sino principios democráticos muy relevantes. Y cuando me digo que me empeciné, me refiero a algo tan singular como que se trabajó con verdadera pasión por hallar a la persona del señor Ortegrada con vida y descubrir a sus culpables. Pero si es que yo creo que podemos seguir desarrollando este interrogatorio en el plano de los lugares comunes. Yo no digo que las preguntas de Antonio Franco tengan ni malicia, ni hipocresía, ni nada. Pero yo lo que quiero decir es, primero, un juez no es un autómata. Todos los seres humanos incluimos sentimientos en nuestros actos. Y la pregunta siguiente, contrarrestando la tuya, es, ¿usted cree que hubiera existido la menor posibilidad de que a usted le hubiera ocurrido lo que le ha ocurrido si el objeto de investigación en el caso del Soje Cable, en lugar de haber sido el ciudadano más poderoso de España, don Jesús Polanco, hubiera sido un hombre corriente, uno de los cualquiera de los millones de justiciables que concurren con sus pendencias o a quienes se les acusa ante los tribunales? ¿No ha sido determinante del desenlace de su caso la identidad de la persona a la que usted intentaba tratar igual que a los demás? Mire, yo lo que le puedo decir es que mi norma ha sido el de tratar a todo el mundo por igual. Yo creo que la justicia no admite acepción de personas ni distingos. Y como el caso de Soje Cable, que era un asunto económico y discutible, como todos los asuntos económicos, por mis manos habían pasado en la Audiencia Nacional como mínimo 20 o 25 asuntos de importante cuantía, donde se imputaban conductas próximas a la apropiación indebida entre el dolo civil y el dolo penal. Yo me comporté en ese asunto como me había comportado en todos los demás. Creo que incluso con una exquisitez procesal, para mí, difícil de superar. Pero perdón, Isabel, déjame insistir en este punto. Usted viene de una familia con una tradición de ejercicio de la función jurisdiccional. Su padre fue magistrado y usted lo ha reivindicado muchas veces. A lo largo de las varias generaciones que confluyen en su experiencia, usted conoce algún otro caso de algún juez que, por tomar medidas cautelares tan habituales como las que usted tomó en el caso de Soje Cable, con el apoyo del Ministerio Público, ¿conoce usted, a lo largo de 20, de 40 años de historia de la justicia española, el caso de algún otro juez al que le haya ocurrido lo que le ha ocurrido a usted? Pues mi memoria me dice que no. No, si precisamente lo que yo quería señalar, ahondando en la pregunta que hacía Antonio, es que el gobierno indultó, y no hace mucho tiempo, a los señores Barrio Nuevo y Vera, sentenciados, declarados culpables de un delito infinitamente mal grave, como es el secuestro de un ciudadano, y los indultó sin que mostraran la menor muestra de arrepentimiento. Ni la menor muestra de arrepentimiento, sino más bien todo lo contrario. Después de unas cuantas exhibiciones de compañeros de partido en peregrinación a la cárcel de Guadalajara para testimoniarle su adhesión y, en consecuencia, su... o por lo menos... Pero, no hay... si uno está convencido de que tiene razón, de que ha sido maltratado, en el indulto no hay cierta frustración. Bueno, Vera, yo quisiera aquí distinguir dos cosas. En primer lugar, se utiliza mucho la frase o la expresión arrepentimiento. No se han arrepentido, no se ha arrepentido a la hora de pedir el indulto. A mí me parece que, sin necesidad de acudir a nuestra Real Academia Española, hay que distinguir entre lo que es el arrepentimiento y el pesar. El arrepentimiento es una manifestación que una persona hace para disminuir los efectos de un delito y, si procede, pues... para que actúe como circunstancia atenuante, cualificada o no cualificada. Mientras que el pesar es un estado de ánimo interior. Yo creo que, en mi caso, no es cuestión de que yo diga que he perjudicado, que he hecho daño, que quiero reparar las consecuencias de mi delito. Distinto es lo que la voz y la conciencia, en ocasiones, te puede enseñar. Habrías todo bien, habrías todo mal, me he equivocado, bueno, para eso están los recursos, etc. Eso, por una parte. Y, en segundo lugar, yo insisto, el fiscal del Tribunal Supremo, en todo momento sostuvo, en mi caso, que yo había actuado con arreglo a derecho, con arreglo a mi conciencia, que mi actuación fue correcta. Y un magistrado, el señor Martínez Pérez, insisto, que era el magistrado ponente, desde el primer momento que empezó el asunto, sostuvo que mi actuación era ajustada a derecho. Eso es con lo que me quedo, no puedo quedarme con otra cosa. Y, desde luego, lo que sí le puedo decir, como apuntaba la señora San Sebastián, es que yo no conozco ningún caso de un juez a quien se revocan sus resoluciones y que después el paso siguiente es condenarle por prevaricación. Yo, respecto a la pregunta que hacía Pedro J., sobre la, entre comillas, la osadía de encausar o de procesar a una personalidad importante... Yo no he hablado de osadía. Bueno, yo creo que había que hablar de equidad. Yo creo que todos somos iguales ante la ley. Quizá ha pagado, ha pagado, es atenta y yo pondría encima de la mesa de que este es un país donde, al financiero de moda, como era en su momento el señor Mario Conde, digamos, ha ido a... vamos, se ha tenido que sentar en los tribunales y ha tenido sentencias condenatorias. Ministros importantísimos han tenido sentencias condenatorias. El director de la Guardia Civil ha tenido sentencias condenatorias. Pero, perdón, perdón, perdón. Todos menos uno. Bueno, todos menos uno. Pero vamos a ver, pero vamos a ver. El principio de que a la gente poderosa no se la toca, en España en estos momentos quizá no se puede sostener. Antonio, yo no discutiría el que, después de desarrollados todos los pasos del procedimiento penal, se hubiera producido una sentencia absolutoria. Lo que parece verdaderamente anómalo es que haya un ciudadano, como es el caso de nuestro compañero o excompañero, no sé si más es empresario que periodista, Juan Luis Cebrián, que ni siquiera haya llegado a prestar declaración como imputado en un procedimiento, porque el procedimiento se haya yugulado cuando ni siquiera se ha agotado la fase de prueba. Es decir, esto es verdaderamente anómalo. Si me permite, don Pedro J. Ramírez, yo creo que está diciendo algo muy sensato y además muy técnico. Y es que en España los procedimientos penales en la fase de instrucción no se abren para declarar a la gente culpable, sino para saber si lo son o no lo son. Ojo, y muchas investigaciones procesales, muchos sumarios que han durado largo tiempo, luego han culminado con una sentencia absolutoria. No, pero yo, hablando, en ese caso estamos, se puede utilizar el tópico, perdona, juez y parte. Hablando de la justicia, en el caso del juez Gómez de Liaño, la impresión que tiene la gente, a pesar de lo que ha dicho Franco, que es verdad, Antonio, que al final la justicia funciona y mal que bien, pero a francas y a francas van a grandes personajes, quizá con excepciones, efectivamente, pero en general. Pero la impresión que hay en la opinión pública es que aquella frase desafortunada, pero muy gráfica del alcalde de Jerez, que no iba a ver esto bien, que la justicia, usted tiene esa impresión o vamos mejorando en ese terreno también. Porque a usted le van a indultar probablemente, y yo también lo deseo, ¿no? Yo quiero que lo... Queda un trámite muy importante, y perdona por meter baza, que es la opinión del tribunal sentenciador. Y yo creo que la opinión va a ser contraria, porque si Bacigalupo y Ancos forzaron el derecho hasta el extremo de establecer una nueva interpretación del delito de prevaricación para poder condenar al juez Gómez de Liaño, y las personas que les empujaron en esa dirección han dicho ya, los directivos del grupo Prisa que son contrarios al indulto, de nuevo Bacigalupo y Ancos van a inclinar la mayoría en contra. ¿Tú crees en el empecilamiento y no en la magnanimidad? No, no, al final la decisión será una decisión política, como debe ser en el caso del indulto. Por eso yo he empezado como lo he hecho. ¿A usted le ha dicho algo a alguien del gobierno? No, perdona que... No, al final el que nos dijera una decisión sobre cómo cree que va a ser, si la justicia cambia o si ese sentimiento que tiene la opinión pública de que eso no funciona, lo tenemos que ir corrigiendo, ¿no? Yo creo que la opinión pública a través de las encuestas y los barómetros de opinión nos dicen que no creen mucho en esta institución. Es la opinión de los ciudadanos. Y que, a mi manera de ver, debe hacerse todo lo posible por recuperar esa credibilidad. En la justicia española, mire usted, yo creo que hay grandes magistrados, grandes jueces que trabajan anónimamente y que hacen una justicia a la medida de los ciudadanos. Lo que ocurre es que al lado de esos buenos jueces, silenciosos jueces, discretos jueces, sabios jueces, existen otros que tienen lo que el Procomún llama la semilla de la política. Y yo creo que una de las cosas que hacen que los ciudadanos desconfíen más en la justicia es la presencia en la justicia de jueces políticos. A mí me parece que con eso hay que terminar. Respecto a lo que me preguntaba la señora Sebastián o apuntaba a preguntarme de qué pienso yo que va a pasar con mi indulto, mira, mi postura es la de no decir nada porque es algo que corresponde al Consejo de Ministros. Yo le preguntaba exactamente si alguien del gobierno o del entorno del gobierno, del Partido Popular, que es el que gobierna, se había puesto en contacto con usted, le había dicho algo, le había transmitido algo, le había... No, 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 en absoluto. Las únicas noticias que tengo son las del señor Armunia que incluso antes de que el indulto se pusiese en marcha, se calificó, dijo que no procedía a ese indulto porque yo era un peligro para la justicia, no tengo más aquella opinión, créame, que me pareció prematura, precipitada, incluso imprudente. Y además creo que incluso dijo que se ganaba las elecciones de ninguna manera, pero... Es tan evidente, tan evidente la conexidad y perdón por ser hoy tan apasionado y tan beligerante. ¿Qué es eso de conexidad? Bueno, sí, la conexidad, yo creo que es una palabra... Bueno, la prueba... Vamos a ver si está en el cast... La conexión. Bien, la conexión, la interrelación entre la posición del señor Armunia, La posición del Grupo Prisa y la posición de los magistrados Bacigalupo y Ancos. Es decir, se sabe, es un lugar común que el Grupo Prisa ha estado apoyando activamente y es legítimo y es parte de la libertad de expresión. Otros dirán que otros medios estamos en otras posiciones desde el punto de vista político, desde el punto de vista del posicionamiento en el debate. Pero es tan conocido que el Grupo Prisa ha apoyado al Partido Socialista y que los magistrados Bacigalupo y Ancos llegaron al Tribunal Supremo como consecuencia de los votos de los vocales en el Consejo del Poder Judicial del Partido Socialista. El mal está en la raíz y yo supongo que el juez Gómez del Año será partidario de reformar el procedimiento de elección de los vocales. Este es un tema que está ahora mismo en el debate y en la actualidad. No sé si es una pregunta o es una afirmación. Hay unos puntos suspensivos. Por eso digo, supongo que estará. Bueno, vaya por delante que el término conexividad es un término correcto, incluso procesalmente correcto. Está contemplado en dos leyes procesales muy importantes. Respecto a qué pienso yo sobre el Consejo General de Poder Judicial y su composición, verán ustedes, en el año 85 se produjo la reforma que dio lugar a que todos los vocales fuesen elegidos por las cámaras, por el Parlamento, 12 por el Congreso y 10 por el Senado, modificando la ley originaria que establecía en lectura literal de la Constitución que 12 fuesen elegidos por jueces y magistrados de todas las categorías. Yo creo, una vez más, que esto es una cuestión de creer en las personas más que en las ideas. En su momento, a mí me pareció que la reforma podía ser importante en cuanto que era una designación que emanaba de la soberanía popular y la justicia emana de la soberanía popular. Sin embargo, por la experiencia, y digo experiencia porque fui vocal del Consejo General de Poder Judicial entre el año 90 y 96, es que el resultado es malo. Y es malo porque personas que han ido al Consejo General de Poder Judicial designadas por el Parlamento han tenido una vocación, una mayor vocación de hacer servicios que de hacer justicia. Yo, en estos momentos, me inclino porque se modifique el sistema y se vuelva al sistema originario, pero con una salvedad, o con un par de salvedades. En primer lugar, que la elección de los 12 vocales de procedencia judicial no sea patrimonio exclusivo de las asociaciones judiciales, por las cuales tengo mi respeto y mi conservación, por unas, evidentemente, más que por otras, y que, en todo caso, todos los jueces y magistrados participen en listas abiertas a esa nominación o a esa candidatura. Y también me parecería importante que aquel juez o magistrado que aspirase a ser vocal del Consejo General de Poder Judicial diese un paso al frente y antes, en la Comisión de Justicia, por ejemplo, o de Interior, en el Congreso de los Diputados, expusiese su programa ante los parlamentarios sobre qué piensa sobre la justicia, sobre los múltiples aspectos y las muchas facetas de la justicia para que luego se hiciese cada uno su composición. Antes, cuando hablaba usted de la presencia de jueces políticos en la justicia, yo creo que otra de las cosas que deteriora enormemente la credibilidad de la justicia ante los ciudadanos es la presencia de jueces cobardes en puestos importantes. Y me estoy refiriendo al juez ese del País Vasco que ha dejado en la calle a un vándalo callejero al que le ha estallado un petardo en las manos, porque, según él, ese delito no provoca alarma social, la cale borroca, ¿no? El incendiar coches y casas y tal, no es un delito recurrente en el País Vasco cuando este año van ya cientos de atentados y, además, no provoca alarma social. ¿Cuántos se provocan en la noche que había habido...? Sí, perdón, yo no he leído la resolución. Yo aquí voy a cometer, probablemente, una injuria directamente o una calumnia, pero a mí este me parece un cobarde. El señor que ha hecho eso me parece un cobarde. No hay otra justificación para lo que ha hecho que el miedo puro y duro, la cobardía. Pero si uno está en el País Vasco, tiene que ser valiente y, si no, largarse de allí, ¿no? El auto, aunque se refiere del juez de instrucción número uno de los de Vitoria, poniendo en libertad a esta persona que se llevó un dedo o unos dedos de la mano al colocar un artefacto expulsivo, no lo he leído más que por el medio de comunicación. Y, de nuevo, se acude a un elemento, a un recurso que a mí nunca me gustó, que fue la de la alarma social. Me parece que fue un término que se acuñó indebidamente y que, a veces, la alarma social no se corresponde con lo que es finamente la alarma social. A veces es preocupación social, otras veces inquietud y otras también excitación social. Mire, yo, en estos momentos, en lo que me fijo es que el Ministerio Fiscal, el único órgano imparcial del procedimiento, ha recorrido esa resolución ante la Audiencia Provincial de Vitoria. Y ahí tenemos que quedarnos. Pero quizá el aventurarnos en llamar cobarde o osado a un juez, sin más, sea algo precipitado. Se lo digo sinceramente. Pues yo, a riesgo de ser precipitada, insisto, la única explicación que se me ocurre para esa decisión es el miedo puro y duro y la roba. Lo que pasa es que, probablemente, algo que intelectualmente no termina de casar con la idea tradicional de la Organización de la Justicia, como es un tribunal especial, que es la Audiencia Nacional, probablemente la experiencia lo que aconseja es que no solo los delitos de terrorismo, tal y como hasta ahora se han considerado, se han juzgado, sino también los de baja intensidad. Es decir, que hay más posibilidades de que haya una decisión ecuánime y una decisión ajustada a derecho si ese caso es examinado por la Audiencia Nacional que por un juez cuya domicilio puede ser asaltado, cuya familia puede ser acosada. Yo estoy abundando, es decir, sin entrar en la calificación moral, estoy abundando un poco en lo que tú dices, o sea, es un auto que sorprende en la medida en que va contra la percepción y el sentido común. Aún así, permítame, a mí me ha sorprendido de esa resolución simplemente la competencia del juez. Digo esto por lo siguiente, y es que yo ya llevo un par de años fuera de la Audiencia Nacional, pero recuerdo que tanto la Fiscalía de la Audiencia Nacional, el señor Fungariño, como algunos jueces y magistrados, pensábamos que la violencia callejera, la llamada cala de Borroca, por lo que tenía de componente terrorista era competencia de los jugadores centrales de destrucción. ¿Por su conexidad? ¿Conexidad? Sí, por su relación con ese... La primera cuestión de fondo es independiente de que esto se produzca en un juzgado de Vitoria o en la Audiencia Nacional. El argumento de fondo de Isabel es real, es decir, tenemos derecho a exigir que los jueces sean serios, que los jueces sean valientes, que los jueces, digamos, no se dejen presionar por circunstancias de ese tipo, y si no, que dejen de ser jueces. Claro, o que dejen de ser jueces en el País Vasco, o que se vayan a ejercer a cualquier otra región donde no haya problema. Pero la sensación que tenemos un poco los ciudadanos de que en el gran problema un poco colectivo que tenemos con Euskadi es de que hay responsabilidad de políticos que no están a la altura y tenemos hoy mismo este empecinamiento por intentar el gobierno vasco seguir manteniendo las riendas a pesar de que es evidente de que su voluntad de seguir ¿Lo has visto en la entrevista? En las imágenes de ese parlamento va a impedir una normalidad política vamos, una vida cotidiana normal de la vía paramentaria de Euskadi pero no solo los políticos sino que la policía no está teniendo la chancha, no está teniendo digamos el valor, el coraje o la decisión que necesitan los jueces no y todo junto es un desastre Yo le quiero amparar a Miguel en un segundo Hablando de jueces es el juez Romero Medellano ha dicho ha hablado de la ley la propia conciencia el sentimiento natural de la justicia los jueces hoy escribo un artículo en tu periódico por cierto y ahí sí que hay un artículo muy brillante ahí vemos la ahí vemos la conexividad la entraña de la función judicial con un juez de paz es un artículo muy bonito juez militar, part time, agricultor part time yo creo que eso está muy bien pero usted una cosa que chocó el juez cuando es que usted habiendo estado en el Consejo General del Poder Judicial nada menos que seis años dejara eso para volver a la audiencia que es como si Antonio Franco que acaba de ganar el Luca de Tena quisiera ser volver a ser redactor desde mañana en vez de ser director del periódico eso chocó no hay también en algunos jueces y perdone que le haga esta pregunta no la semilla de la política que sin duda puede haberla sino también una semilla de notoriedad eso que llamaban los jueces Tellas que también ha ha perjudicado al sentimiento que se tiene sobre la justicia se lo voy a explicar con la mayor probabilidad que pueda cuando yo volvía cuando yo volvía a la audiencia nacional es porque tenía mi plaza reservada como otros magistrados volvieron al tribunal supremo o otros órganos porque tenían su plaza reservada porque yo procedía de la audiencia nacional eso por una parte respecto a pero es más importante lo que hacía usted antes que la le da no, yo estaba en la audiencia nacional me llamaron para ir al consejo fui al consejo y al expirar mi mandato volví a la audiencia nacional que era mi órgano jurisdiccional había entendido que en lugar de irme a la sala me fui a un juez central de instrucción y lo he explicado varias veces porque precisamente en mi sala en mi sala estaba llevándose el asunto honesto y quería alejarme incluso físicamente de ese asunto eso por un lado por otra parte tiene usted razón cuando habla o insinúa que la audiencia nacional hoy por hoy es un órgano donde no se puede trabajar con verdadera discreción sino más bien haciendo una justicia de plato y sobre todo teniendo en cuenta que hay algunos jueces que como decía el otro día un ilustre colega suyo pues alimentan de fotosíntesis ¿verdad? eso por una parte respecto a... ¿Por qué le trampiezan? No, pues no yo creo que es necesario precisar ¿verdad? También quería decirle y aprovecho la ocasión respecto a los jueces del País Vasco que en esa comunidad autónoma hay jueces que se han batido muy bien el cobre que trabajan sin duda trabajan muy bien en condiciones muy difíciles empezando con las lingüísticas y vaya desde aquí mi reconocimiento y homenaje Y el nuestro también que conste yo me estoy refiriendo a uno en concreto pero la inmensa mayoría de los jueces del País Vasco como del resto del colectivo que está ahí dando la batalla es absolutamente admirable Pues yo me sumo a su apreciación Y respecto a los jueces de paz bueno hoy el artículo que publico en el diario El Mundo que dirige don Pedro J. Ramírez en el fondo lo que pretendo hacer es acudir a un recurso literario que es el de los jueces de paz para hablar del sentimiento natural de justicia y por supuesto también rendir un homenaje a muchos jueces de paz que posiblemente podrían hacer una labor muy importante y que desde el año 1870 fueron suprimidos y que tal vez podrían aliviar muchas cargas en la justicia española Como hemos empezado este programa hablando de una decisión política que es la que se va a tener que tomar el gobierno sobre su indulto yo quiero volver al origen de la causa sujecable y a su presunto origen político En su día se dijo se escribió se comentó profusamente que en el origen de aquella causa había un informe que presuntamente había redactado un secretario de Estado alguien un miembro del gobierno del Partido Popular ¿A usted le consta? ¿Tuvo alguna intervención en el gobierno o alguien relacionado con el gobierno o alguien del partido en el gobierno con la causa sujecable? Mire usted el día 15 de septiembre del año 99 cuando estaba celebrando mi juicio en el Tribunal Supremo a mí me vinieron al recuerdo varias cosas y me vinieron porque tanto el señor Polanco y el señor Cebrián que declaraban como testigos durante su presencia en el Tribunal Supremo se dedicaron a culpar al gobierno del asunto sujecable yo no voy a relatar lo que allí se dijo y lo que allí se alegó pero en estos momentos le digo que esas afirmaciones como mínimo fueron ofensivas injuriosas que yo sepa que yo sepa y era el juez de instrucción y el fiscal que estaba a mi lado el señor Gordillo podría compartir mi misma apreciación el gobierno no intervino para nada en el asunto sujecable posiblemente quienes insinuaron eso eso es que él estaba traicionando el subconsciente porque posiblemente ellos en su caso lo hubiesen hecho y se está refiriendo a no me estoy refiriendo a algo que el señor Pedro J. Ramírez apuntaba algo y es que hay asuntos en los que se nota una cierta conexión entre la economía y la política y me aparto del caso sujecable hay otros asuntos en donde se ha visto una conexión muy evidente entre el grupo de comunicación prisa entre el partido socialista e incluso alguna asociación judicial que se tiene por progresista hay otra derivada y esto puede enlazar con lo que se ha dicho antes dice pues el que quiera ser juez que lo sea con todas las consecuencias y el que no que se retire ha habido un asunto de enorme trascendencia social y política en la audiencia nacional el caso Lhasa y Zavala cuyo sumario estaba siendo instruido por el juez Carlos Güeren que en un determinado momento pues decidió que no era capaz de seguir adelante o que no quería o que no podía o que no sabía seguir adelante y se fue al ejercicio privado dejando ese sumario abierto llegó Javier Gómez de Liaño a ese juzgado hizo una instrucción verdaderamente enérgica tomó declaraciones aportó pruebas hizo indagaciones sobre el terreno y eso ha desembocado en el juicio oral que ahora ha quedado visto para sentencia yo quería preguntarle al juez instructor de ese caso en la medida en que considere prudente hacerlo que nos cuente un poco nos diga un poco qué sensación ha tenido a lo largo de las jornadas del juicio oral supongo que a lo largo de estas semanas estos meses que ha durado usted lo habrá seguido estrechamente usted ha quedado ratificado en sus convicciones previas qué es lo que espera usted de la sentencia me gustaría creo que podría ser muy interesante vamos a ver yo en ese asunto trabajé de la mejor manera que supe y pude tuve dificultades hubo angosturas incluso alguna que otra trampa y puedo asegurarle que que parte de las cosas que me están ocurriendo en el momento presente me han ocurrido en buena medida las atribuyo a aquel trabajo respecto a qué espero de ese juicio oral intuyo que la sentencia debe estar a punto de caer por razones de prudencia lo he dicho varias veces no seré yo el que dé una opinión sobre el resultado de esas sesiones salvo decir que el tribunal ha llegado al final del juicio con rigor y con solidar y con una presidencia acertada pese a los grandes sobresaltos que se han producido en el juicio incluida la muerte de un digno funcionario del cuerpo superior de policía pero sin apartarme de la prudencia que me recomienda la situación lo que sí le puedo decir compartiendo las palabras del fiscal Jesús Santos es que posiblemente ese asunto con otros que dieron lugar al llamado terrorismo del legal ha sido la página más negra de la democracia española desde el año 1977 pero lo que han dicho los testigos lo que han declarado los imputados las pruebas que ha examinado el tribunal le llevan a usted a reafirmarse en su convicción expresada en el auto de cierre de la instrucción de que el general Galindo y Dorado y Bayo fueron los responsables del secuestro y asesinato de Lasa y Zavala mire yo solo me puedo mover sobre los indicios racionales de criminalidad yo dicté los autos de procesamiento de los señores Bayo, Dorado, Galindo el Gorriaga Vera y Argote y después por último vaquero vuelvo a decir lo mismo que le dije al señor Franco a propósito de mi asunto sojecable prefiero basarme en la opinión de los demás y en este caso la sala de lo penal de la Audiencia Nacional cuando llegaron los recursos contra los autos de procesamiento confirmó todos los indicios racionales de criminalidad que yo había apreciado incluido lo del señor Argote y lo del señor Vera ahí me quedo no puedo ir más ha dicho usted que comparte la opinión del fiscal sobre que ese asunto fue perdón la página más negra de la democracia comparte también sus conclusiones en el sentido de que no están de que no se han sentado en el banquillo todos los acusados o todos los que debieran haber estado acusados creo que eso lo tengo escrito en el auto de conclusión del sumario es decir se podía haber llegado más lejos me pregunto me interrogo y digo que tal vez se podía haber llegado pero lo que no era prudente ni razonable ni justo era haber prolongado un sumario más allá de un plazo equitativo sobre todo teniendo en cuenta que había dos personas privadas preventivamente de libertad y que iban ya camino de los tres años de precios preventivos ¿Pero tiene usted la convicción moral de que hay más responsables? Yo creo que se podía haber llegado algo más lejos pero mire usted la justicia no siempre llega al fondo de los asuntos es la justicia Usted tuvo en ese momento de la instrucción indicios de lo que le está preguntando la vamos a ver San Sebastián indicios de que realmente indicios reales o indicios tangibles o indicios que diesen pie a actuación judicial respecto Señor Franco si yo hubiese tenido indicios racionales de criminalidad hubiese hecho lo que la ley ordena a un juez dictar auto de procesamiento o si la persona era forada a haber elevado exposición razonada al tribunal supremo entonces esa consideración de que quizás se podía haber ido más lejos a ver si no digo que quizás se podía haber investigado para llegar más lejos o sea dedicar más tiempo o más no no quizás se podía haber investigado y llegar más lejos lo que ocurre que yo encontré que en ese trance la investigación había quedado por agotada no se pueden perpetuar pero quería preguntar una cosa de actualidad de hoy no será usted Atlético de Madrid supongo no no tengo equipo bueno es que oírnos otro tema que ha desconcertado la opinión pública el juez García Castellón interviene ese club que es un pequeño desastre deportivo y unas semanas después o unos meses después decide que esa intervención ya y devuelve el club a la a la familia Gil ¿no? ¿no? la gestión pero no crea pero no crea eso también en la opinión pública yo no sé si alarma social pero alarma deportiva ¿no? y dice bueno ¿qué pasa aquí? entonces ¿cómo es posible que sucedan esas cosas? tiene una opinión sobre ese asunto bueno es un asunto del día no pasa nada es una cuestión de justicia porque también allí está encerrado en qué grado se puede separar la gestión deportiva de la gestión vamos económica de una entidad de ese tipo ¿no? yo hubiera prescindido los matices deportivos porque además entiendo muy poco de fútbol pero les voy a dar mi opinión naturalmente el que hoy aparezca este asunto no es nada navedoso yo creo que España lleva años su júdice ¿no? y hay páginas y páginas todos los días de asuntos judiciales lo cual me parece muy bien porque así la gente se va informando respecto al asunto del Atlético de Madrid estamos acostumbrados a decir con todo respeto a las resoluciones judiciales evidentemente el respeto existe en la medida en que uno no ofende sino que simplemente opina mi opinión sobre la aplicación de esa figura del interventor judicial jurídicamente hablando es que no era muy ajustada a derecho yo creo que el decreto de intervención del año 1969 no ha tenido en España aplicación más que para dos asuntos uno cuando se crea o cuando se dicta que es en el asunto yo fui uno de los jueces yo fui uno de los jueces que apliqué ese decreto precisamente para ese asunto yo creo que había fórmulas alternativas a esa intervención judicial sobre todo porque volver o dar marcha atrás desconcierta al personal ¿verdad? en todo caso la mejor prueba de que ese decreto del año 69 de intervención o administración de empresas está fallecido o ha muerto es que en la ley de juiciamiento civil que ya está publicada en el Boletín Oficial del Estado y que entrará en vigor el 1 de enero del año 2000 se droga expresamente ese decreto yo no lo hubiese aplicado pero en fin ahí está el señor García Castellón y la sala que ha respaldado la decisión señor Gómez de Liaño en la causa LASA y Zavala usted estaba como juez instructor indagando nada más y nada menos que en los aparatos de seguridad del Estado es decir en la comandancia de Hinchaurrondo en la Guardia Civil en fin en aparatos muy sensibles de un Estado en el caso Soje Cable está usted investigando un presunto delito económico yo le quería preguntar ¿en cuál de los dos casos tuvo usted más dificultades para la investigación? evidentemente uno le ha salido mucho más caro que el otro porque por uno le han inhabilitado a usted nada más y nada menos que 15 años a lo mejor es que eran vasos comunicantes Isabel a eso lo dice usted yo ya bastante hecho con lo mejor del país por hoy por hoy yo ya he metido la pata bastante a lo mejor eran vasos comunicantes dificultades de trabajo yo creo que tuve en ambos prácticamente la misma quizá por razones de tiempo menos en Soje Cable porque yo duré en ese procedimiento tres meses me recusaron y me sacaron de ese asunto pues el 7 de julio de 1997 ¿Vaya es un termino? sí, sí efectivamente fue el señor Cebrián quien al parecer quiso celebrarlo de esa manera eso por una parte eso en cuanto a dificultades en cuanto a a mantener el tipo desde luego puedo asegurarle que fue mucho más complicado en el asunto Soje Cable yo no he visto salvo en el caso del señor Marino Barrero insultar a un juez y a su entorno familiar como a mí se me ha insultado desde el grupo de comunicación prisa no tengo ningún resentimiento ni ningún ningún pesar simplemente digo que quienes insultaron y lo hicieron de esa manera algún día alguien incluido la misericordia podrá perdonarlo estoy convencido pero bueno yo me quejé en su momento al Consejo General de Poder Judicial y todo lo que recibí cuando avisé que se me estaba ofendiendo insultando y presionando de una manera brutal se me contestó con un ligero acuse de recibo en el caso de la Seizabala que usted ha hecho una magnífica introducción quede bien claro que yo no investigué a todos los aparatos del Estado investigué conducta muy concreta y debo decir una vez más que el caso de la Seizabala o el sumario de la Seizabala no fue un sumario de la Guardia Civil ojo sino el reconocimiento por una parte del gran prestigio de ese cuerpo que por otra parte trabajé en la Audiencia Nacional codo con codo en asuntos muy delicados y en segundo lugar el intentar averiguar y esclarecer con todas sus circunstancias la desaparición torturas y muertes de dos chicos presuntos miembros de la organización terrorista entonces tuvo usted más presiones en el caso de Soje Cable que en el caso de Izabala si usted me está preguntando por el sufrimiento puedo asegurarle que en el caso de Soje Cable no, no, no Soje Cable con diferencia yo creo que el asunto de Soje Cable no tiene parangonia y quedará para la historia léanse si no las editoriales los editoriales del diario El País oíganse la cadena SER en su programa nocturno véase si se quiere Canal Plus y compruébese cómo barrieron vidas privadas familiares insultaron por las cuatro esquinas pero en fin yo no guardo ningún tipo de rencor sino simplemente lo que estoy verdaderamente asombrado Otro de los casos que se han resulto estos días que se han juzgado estos días es el caso Vanesto y una de las cosas que se pregunta a la gente empezando por mí misma es si los condenados porque ya son condenados no es sentencia firme pero ya están condenados ¿devolverán algún dinero o no? ¿se irán a la cárcel o no? es decir si una vez más pues no lo sé yo desasunto como comprenderá y posiblemente sepa tome una larga distancia apenas iniciarse pero sí sería importante que quienes son condenados por haberse apropiado de bienes públicos o bienes privados la segunda vez que se refiere a ello y quizá los espectadores deben saber que uno de los hermanos del juez gómez del año estaba entre los procesados que por cierto ha sido absuelto en el caso Vanesto pero sí que se ha producido por referirme a los aspectos técnicos de la cuestión la figura del comiso es decir que ha habido en la sentencia la decisión de incautar una serie de propiedades a efectos de que precisamente se produzca esa reparación del daño económico Sí, esa es una de las finalidades de la responsabilidad civil derivada del delito la reparación o restitución de los bienes apropiados y por supuesto la indemnización a los perjudicados Pero nunca se produce es que eso se supone que está previsto en la ley pero yo todavía estoy esperando a que en algún caso alguien devuelva algo Bueno, sí Bueno, en este caso en este caso ya eso se materializa en la propia fase de ejecución de la sentencia Bien, bien ¿Iran a la cárcel? A pesar de las fianzas ¿o no? No lo sé Yo es algo que no reconozco Están pendientes de que la sentencia sea firme y habrá la cuestión de si se acumula o no se acumula de si hay una refundición entre esta sentencia y la del caso Argentina Bueno le voy a transmitir más que preguntas son opiniones de los telespectadores gana usted hay alguna en contra pero la mayoría son a favor se las leo a ver Miguel Ángel García de Villanueva La Serena Badajoz dice desde Villanueva La Serena un abrazo muy fuerte estoy con usted Sí, fui juez de Villanueva La Serena en los años 70 A este le debió usted dar la razón pero no caigo no caigo pero estoy muy agradecido en casa la mano en casa Señor San Sebastián vaya por delante que yo estoy agradecido a los oyentes tanto a los que me los que llaman para estar a mi lado para criticarme pero sobre todo estoy agradecido a quienes me han apoyado de muy diversas formas en momentos tan difíciles no en vano el señor fiscal general del estado hablaba de ese clamor que no es otra cosa que el resumen de multitud de gestos a través de telegramas y cartas que se han puesto un poco al lado de mi causa Añade este telespectador ¿cuándo vamos a poder creer los ciudadanos en la no contaminación de la propia justicia? Cuando se destierra la política de la mente de algunos jueces estoy convencido de que tenemos una justicia muy sana y muy saludable María Dolores Loarte de Toledo dice le felicito hay mucha gente en España que está con usted me parece que su actuación fue impecable lo que ha sucedido es que ha habido una persecución contra su persona Se lo agradezco de todo corazón Javier Poyatos de Gandía, Valencia ¿la ley es igual para todos? La ley sí lo que quizá pueda cuestionarse es si hoy por hoy hay algunas excepciones de la igualdad de todos los hombres ante los tribunales de justicia Carmen Sauco de Arganda del Rey Madrid dice no estoy conforme con la palabra indulto porque lo que hay que hacer en el caso de Javier Gómez de Leaño es rehabilitarle no tienen que perdonarle nada tienen que reconocer que lo que han hecho con usted es una cochinada dice Bueno quizá tenga en algunas pases de sus manifestaciones parte de razón Gloria Los Santos de San Adrián Navarra en cambio opina en mi opinión usted es culpable y presiento que aún así le indultarán no lo sé es un juicio que respeto como los demás Fernando García de Leganés Madrid dice no creo en la justicia ¿cómo es posible que sabiendo que usted es culpable se le dé el tratamiento de presunto culpable? hombre presunto no ya más de lo que le han hecho le han inhabilitado 15 años no sé qué más quiere usted que le hagan es como el chiste aquel como no me embaracen más ¿por qué los jueces obligan a una persona a una mujer en este caso maltratada por su marido a que siga conviviendo con él? hombre es una buena pregunta yo creo que si eso es así es un error yo creo que cuando un matrimonio o una relación afectiva se ha roto lo mejor es poner tierra por medio sí hay que esperar en los malos tratos a que haya sangre evidentemente no por eso digo que hay que poner en cuanto se nota la primera fisura la primera quiebra de ese afecto hay que poner tierra por medio Fernando Álvarez de Madrid le admiro profesional y personalmente pido que le concedan el indulto muchas gracias a don Fernando otro más José López de Madrid siento mucho el atropello que ha tenido profesionalmente usted dijo en una ocasión que en los juzgados debería haber una hoja de reclamaciones esto es una prueba de su integridad y de su forma de trabajar sí estoy convencido y creo que además el Consejo General de Poder Judicial lo aprobó lo que no sé si se rellenan bien esas hojas todas estas preguntas yo creo que están siendo reflejo casi en su unanimidad de lo que decíamos y de lo que recogía el fiscal además yo tengo la sensación no sé si es porque en este caso pues mi propia opinión coincide apasionadamente en esa dirección de que la causa de Javier Gómez de Líaño va creciendo con el paso de las semanas con el paso de los meses que la gente se va dando cuenta de la desproporción total que ha existido entre su conducta y el castigo que está recibiendo porque además si no me equivoco a usted le han dejado en la calle absolutamente usted no está recibiendo ni una peseta por no tener el señor Pedro J. Ramírez no tengo ni seguridad social lo que pasa que bueno mi mujer me metió en su cartilla y ahí me defiendo y yo no tengo mala salud y además escribo libros y además escribo libros y alguna que otra colaboración por gentileza si no vuelve usted a la carrera judicial un poco cómo encada el futuro que es lo que le gustaría hacer en su vida cotidiana señor Franco yo la verdad es que esto que me está ocurriendo me tiene sorprendido muchas facetas una de ellas en que yo madrugo más que antes trabajo más horas al día que antes sigo leyendo mi jurisprudencia los artículos doctrinales evidentemente a lo que más me dedico actualmente es a escribir he terminado dos textos a lo largo de estos dos años he encarado una cosa muy seria que es la novela ahí he echado los personajes encima del folio en blanco para que anden a sus anchas y ya veremos lo que resulta ¿no? he ahí una nueva razón para que le indulten a usted no vaya a ser que perdamos un gran juez y ganemos un mal novelista pues no vaya a ocurrirnos eso quizá tenga razón no quiero que se me pase el tiempo sin plantearle esta pregunta de un telespectador de Gandía Javier Boijes que es que me parece muy interesante dice me manifiesto a favor del indulto para usted por su gran labor como juez y le pregunta en el caso de que vuelva a la carrera judicial como juez ¿volvería a mostrar equidad en la justicia entre los poderosos y el resto de la sociedad? es una esplendida pregunta pero creo que lo he contestado al comienzo se va a volver a meter contra un... lo he contestado al comienzo de este programa si precisamente mi intención de momento es no volver a la audiencia nacional es precisamente porque quiero mantener una rectitud y una imparcialidad absoluta no quiero que nada pueda contaminar mi estado de ánimo y lo que sí le puedo asegurar es que mi retorno será con la misma independencia y libertad que hasta ahora si no, no volvería pero un poquito escaldado tiene que haber salido pero si yo tuviese la conciencia de que volvería con miedo o con recelos o con temor créame o con esperanza créame que no volvería bueno pues hasta aquí hemos llegado se nos ha acabado el tiempo nos debe hacer redoblar los esfuerzos para conseguir el indulto del juego meduliano en cualquier caso yo estoy yo creo que efectivamente en su caso la desproporción ha sido absoluta y total no hay un precedente de una sentencia tan brutal como la suya con lo cual esperamos que el gobierno sea justo y generoso don Javier hasta otro día esta es su casa a ustedes muchas gracias por acompañarnos mañana no nos falten que les esperamos hasta mañana muchas gracias gracias